...metido en contacto telefónico vía WhatsApp, que es fácil que nos hace la tecnología poder ponernos en contacto a los pelotarios de Latinoamérica. Ya hemos tenido varias notas, hemos tenido notas con Chile, con Nicaragua, con México, está la segunda con México, por eso lo tengo al señor Daniel García Mamey. ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué tal? Muy buena noche, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, aquí en la República Argentina son las 10, 22, 12 minutos. ¿Qué hora tenemos allí en México? Acá son las 20, 12 de la noche. Ah, bueno, ¿ya cenaste o estás por cenar? No, 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 ya cenamos, no te preocupes. Ustedes cenan tempranito allá, con estos días, está calentito allá, tienen calor. Sí, 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 hace un poco, bueno, todavía no hace frío, estamos en clima cálido, pero siempre cenamos temprano acá porque mañana hay que madurar por la escuela del hijo y todo. Muy bien, ¿cómo estamos entonces con las actividades allá? ¿En qué parte estás de México, Dani? Yo estoy como a dos horas de Guadalajara aproximadamente, y bueno, las actividades aquí están al 50% aproximadamente, tenemos igual las medidas sanitarias, pero todas las que son actividades deportivas y todo, se están ya abriendo lo que son canchas y todo, pero todavía no hay competencias, pero todo abierto. Bueno, bueno, esperemos que pase pronto esto y volvamos a tener la normalidad, ¿no?, en todas las actividades. Ojalá, me gusta que todos queremos y anhelamos ya estar de nuevo haciendo las actividades. Extrañamos mucho competir. Bueno, Dani, vos sabés que acá tu nombre y el de tu compañero en la República Argentina han sonado mucho después de aquel campeonato de Olorón el año pasado, pero yo quiero ir un poquitito a tu actividad, ¿verdad? ¿Cuándo comenzaste con esto de la pelota? ¿Comenzaste jugando frontenis? ¿Sos jugador de frontenis? Sí, acá todos somos jugadores de frontenis, realmente nos vamos a las otras especialidades, dependiendo de cómo nos vayamos acomodando para asistir a los mundiales o cómo nos corresponde también la federación. Pero sí, yo juego desde los 7 años también frontenis y paleta, goma, trinquete, jugué hasta los 15, hasta los 20 años aproximadamente empecé a jugar. Fui al campeonato mundial juvenil en Viña del Mar y perdimos la final juvenil contra Argentina, precisamente. ¿Contra quién perdiste esa final? Me acuerdo que fue uno de los Inchausti. Fue uno de ellos con los que perdimos esa vez en la final. No recuerdo nada a los otros campeones, pero fue uno de los Inchausti que jugamos contra ellos en la final. El frontenis es muy bonito, la verdad que es una modalidad muy rápida, la pelota viaja muchísimo. Ustedes juegan en canchas de 30 metros siempre, ¿verdad? Sí, acá es como ustedes, que juegan allá al trinquete todo el tiempo. Nosotros jugamos siempre frontenis acá y todas las canchas son de 30 metros. Tan solo donde yo vivo, que es una población de 150 mil habitantes, tenemos nueve frontones de 30 metros para poder jugar aquí, entonces son cerrados. Y así, en todo México hay demasiados frontones para jugar, pero solamente se juega con raqueta, muy poco se juega con pala, con pala 3, con pala goma. Y todo se juega frontenis, frontenis bola rápida, bola olímpica. Bola rápida, ¿no? Eso viaja mucho. Además, la raqueta le da una velocidad tremenda. Mira, ¿puede ser que el cambio a la modalidad de pelota goma, que es más lenta, le dé a ustedes cierta facilidad? Yo estaba pensando eso. Mira, yo soy un pelotari de medio pelo, ¿verdad? Pero tenía ese análisis, digo, ustedes están jugando una modalidad muy rápida. El frontenis es muy rápido. Y la pelota a paleta argentina está más bajo, ¿no? Sí, la verdad que nosotros jugamos el frontenis. Para nosotros es más rápido, es más aeróbico, porque en el trinquete sí vemos que se mueve mucho la fuerza y todo, pero es más dinámico el frontenis. Y sí, la verdad que cuando nosotros cambiamos y aquí a la altura que jugamos siempre en México, pues son más altos. Cuando vamos a Argentina o vamos a otros países, siempre nos toca batallar con las canchas lentas. De hecho, la cancha más rápida que fuimos y que se nos hizo muy lenta fue la de San Luis, Argentina, que incluso tiene blindes y todo. Y para nosotros era lenta. Acá las canchas son muy, muy rápidas. Y incluso también nuestro juego de trinquete, cuando acá jugábamos nosotros para poder ir a competir, tenemos que ir a otro estado que no es aquí con nosotros propiamente, porque tenemos que ir a canchas más lentas para poder acostumbrarnos a la velocidad. Claro, eso de bajar la velocidad es una ventaja y a la vez una desventaja, ¿no? Porque hay que hacer más uso de la fuerza. Sí, haces más esfuerzo, tienes que cambiar obviamente el juego, porque nosotros jugamos siempre diferente y tenemos que acostumbrarnos a jugar como ustedes lo hacen. Digo, nosotros hemos sido siempre la mentalidad de estar entrenando y cuando empezamos aquí con Alexis Pelua, que él es de Uruguay, era combinar nuestro estilo de front tenis, pero jugando obviamente lo que era el juego de pala. Entonces tenemos que bajar velocidad, acostumbrarnos a centrar el golpe, a tener paciencia, que eso es muy difícil con el front tenis, porque todo el tiempo estás tirando y se convierte en un desafío para nosotros. Claro, la paciencia del juego de paleta goma argentina, sobre todo en Trinquete, donde todas las paredes devuelven, claro, eso imagino yo es un desafío, ¿no? Como vos decís, porque ustedes tiran mucho, la están sacando afuera de la cancha permanentemente. Sí, 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 acá todo el tiempo jugamos, todo el año se juegan campeonatos que son individuales, sobre todo, y de pareja, entonces en los individuales es el que tira primero es el que va siempre adelante y en el pareja es igual, pero de todos lados estás tirando, entonces se convierte en un juego muy tirador. Cuando nosotros empezamos a jugar Trinquete, pues empezábamos a fallar bastante y era otro tipo de juego, hasta que precisamente empezamos a jugar con jugadores argentinos, porque siempre jugábamos entre nosotros porque no había más, y cuando empezamos a jugar con jugadores argentinos, pues nos mataban solamente llevando la buena. Claro, digamos que te aburrías. Sí, 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 pues no estábamos acostumbrados a eso, no estábamos acostumbrados a pegar por derecha, nosotros queríamos hacer, reinventar, reinventar lo que era el Trinquete y que no era así. Nos dimos cuenta muchos años después. Claro, bueno, muchos años después lograron tener algunos resultados como el último, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Me gustaría saber cómo hace un pelotari, este es tu trabajo de tiempo completo, tenés alguna otra actividad, ¿cómo es tu trabajo allí con la pelota en México? Bueno, yo hago tres cosas, bueno, soy director aquí de mi municipio de deportes, me cargo de lo que es fomentar el deporte y realizar competencias, también soy entrenador de front tenis y de paleta goma, aquí, ya últimamente de trinquete especializando un poquito más en eso, para poder competir aquí a nivel nacional, y pues obviamente soy deportista, lo hago, hago las tres cosas, ahorita la verdad que me ha sido muy, muy complicado, pero hago las tres cosas para poder trabajar, poder formar un futuro y sobre todo pues seguir jugando a la paleta, porque también manteniendo lo que son los logros, pues estamos accediendo a las becas y a los apoyos que nos genera la federación. Claro, ¿y cómo fue la repercusión después de la última Copa que se jugó en Francia? ¿Cómo fueron las repercusiones por allá? ¿Con la prensa? ¿Con la gente especializada en pelota? ¿Cómo fue? No, la verdad que, pues como todo, ¿no? Nosotros, pues fue el máximo logro que pudimos haber obtenido, y nosotros nos lo planteamos desde hace muchos años, fue algo que también, pues se logró, conforme a muchas circunstancias, yo creo que fueron combinaciones de muchas cosas, nosotros salimos en nuestro día, ellos obviamente no salieron en su día, y muchas circunstancias, y la verdad que ese logro nos ha dado una pauta muy, muy importante para poder seguir trabajando, y sobre todo los chavos también motivarse acá en México, donde pues la modalidad que jugábamos, pues la jugábamos nada, nosotros éramos un grupo prácticamente de diez personas, ocho personas, y los que fuimos a jugar casi siempre éramos cinco, los que entrenábamos siempre, y ahora pues empieza a tener un poquito más de auge y de movilidad, gracias también a ese resultado acá en México, mucha repercusión en ese sentido, y la verdad que eso es muy bueno. ¿Quiénes fueron los entrenadores? ¿Cómo fue el plan? ¿Cómo fue el trabajo de ustedes? ¿En quién se apoyaron? ¿De quién recibieron consejos? ¿De qué manera jugar a la pelota goma en trinquete? Y sobre todo jugar contra los argentinos, ¿no? Que era, digamos, estaban en la mira, el objetivo es, tenemos que jugar parecido, y tratar de estar de igual a igual, en algún partido con esta gente, ¿no? Sí, mira, la verdad que viene desde hace muchos años, yo ahora sí les comentaba que viene, para mí en lo personal, desde el 2011, a mí me dejan fuera de los post-panamericanos, y la verdad que yo siempre queriendo jugar trinquete, y empezamos a jugar trinquete desde el 2011, antes del 2011, pero ya con miras para poder hacer algo, desde el 2014, fueron muchas personas, aquí el que empezó a venir, porque se casó con una mexicana, fue Carlitos Dorato, que juega por Entre Ríos, él es el que empezó a venir y empezó a jugarnos a nosotros, y nos empezó a dar consejos de cómo jugar, cómo cambiar y cómo hacer, entonces él vino desde el 2012, 2013, después tuvimos, obviamente, siempre nuestro entrenador, como te digo, Alexis Pelua, que es de Uruguay, él siempre ha sido nuestro entrenador y siempre nos llevó, tenemos también acá a Jorge Uche, que también estuvo entrenando con nosotros. Bueno, Jorge Uche, para muchos, te cuento, Jorge Uche, para varios, ha sido uno de los, ahí, primero, segundo, o tercero, o a lo sumo cuarto, primero, segundo, cuarto, jugador de la historia de la pelota, ¿no? Sí, 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 y lo reconocemos, la verdad que es un fenómeno, sabe muchísimo de trinquete, de paleta, pero sí estuvo con nosotros, acompañándonos un rato, fue para los Panamericanos, precisamente para el 2018, también para el 2019, los Panamericanos, él estuvo con nosotros, un jugador defensivo donde a mí en lo personal me enseñó mucho a saber un poquito más definir y todo, pero realmente el trabajo viene desde el 2013, más o menos, 2014, en combinación con varios argentinos que estuvieron viniendo, te digo que vino Carlitos Dorato, vino Verón, vino este tipo, empezaron a venir, de repente también vino Nicosía, empezaron a venir muchos jugadores que nos empezaron realmente a dar tips, porque era el intercambio de jugar, obviamente la modalidad de tres paredes, nos enseñamos a jugar frontenis, cuando vino Guillo Sor y todo, bueno, yo les enseñó a jugar frontenis, pero sí necesitamos que nos jueguen y que nos digan, y recibíamos unas palizas y como todo, porque nosotros pensamos que teníamos un plan y era, uff, cambiamos, y tenían todos los tipos de juegos, y tienen muchos tipos de juegos, siguen siendo los mejores, la verdad, en ese aspecto es como nosotros acá en el frontenis, tenemos varios tipos de juegos, pero fuimos nosotros aprendiendo cada vez más, y cuando competíamos en el mundial, pues empezamos en tercer lugar en Sinacatepec 2014, y nos dimos cuenta de las cosas que habíamos hecho mal, las modificamos y fuimos para Guadalajara 2015, también ya con Pelúa y con el equipo de trabajo, logramos por primera vez en la historia estar en la final, pero no nos dio en esa final también, porque nos volvieron a cambiar los estilos de juego, nos volvieron a cambiar los esquemas, y realmente seguimos nosotros aprendiendo, pero no bajamos la guardia, le decíamos, tenemos que pegar, le tenemos que pegar, y seguíamos, seguimos para 2018 igual, con Pelúa 2019, con este, con lo que fue Jorge Uche, y al final también, por cuestiones de, de pago y de todo, pues, el último entrenador fue el hermano de Arturo, que es Alberto Rodríguez, el andamio, un grande, también, y ahí fue una combinación, pues, de grupo de resultados, porque éramos los cinco que más nos conocíamos, entonces, ahí ideamos un plan, en el cual, era seguir, nosotros siempre pensábamos, desde el 2013, en Argentina, obviamente teníamos que ganarle primero a Francia, teníamos que ganarle primero a España, a Uruguay, pero lo fuimos haciendo, pero nunca perdimos el objetivo de, de querer ganar ese ansiado partido, ¿no? Llegar a la final y ganar el ansiado partido, que se nos dio, pero así fue la transición de tantos años. Claro, mucho trabajo, mucha perseverancia. Sí, 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 nosotros éramos cuatro, cinco, y jugábamos nosotros a ver videos, nosotros cada que perdíamos un mundial, o que íbamos a Argentina, regresábamos, nosotros veíamos nuestros videos, nos grabábamos, nos analizábamos, éramos muy duros con nosotros mismos, llegábamos a jugar con mucha estrategia, en poder nosotros, estar pensando, cómo, cómo poder solucionarnos, lo que ellos nos, nos sorprendieran, porque, todavía en el 2018 que fuimos, 2017, perdón, nos tocó seguir jugando, me tocó jugar contra Ross, que ya grande, obviamente, me sorprendió, lo que juega, y lo que es el fenómeno, y obviamente, fue para mí, privilegio jugar contra él, ¿en qué año fue eso? Yo me fui con él, 2017, claro, y yo me fui con él, me fui platicando, de una, fuimos a, de un, un estado, de un, hay como le llaman, de unas, de un sitio a otro, a jugar, y yo me fui con él, y platicando, y me decía, la verdad, bastantes consejos, muchas cosas, y le aprendí bastante, en cómo aplicar, pero también, nos dimos cuenta, de todas las, las posibilidades que tenían, porque jugaban siempre, en trinquetes distintos, ustedes, claro, entonces, acá nosotros, empezamos a idear, de cómo, cómo poder cambiar los juegos, lo hacíamos con pelotas, lo hacíamos con modificaciones, de, de lo que era, en personas, hacíamos un 2-1, poníamos líneas en cancha, y seguíamos, pues, pensando en cosas, de todo lo que nos pegó, 2014, 2015, 2018, y bueno, pues, te digo, hicimos modificaciones, yo tuve que, modificar lo que es mi revés, a, a pegar a una, a la mano, para llegar al 2, porque ahí me di cuenta, en un video, que no llegaba al 2, precisamente, porque yo la agarraba a dos manos, y no a una, para poder sacar el, el golpe, entonces, tuve que hacerlo, y aprenderlo desde cero, y soy del, el único delantero, creo, aquí en México, que lo, que me cambio la mano, a una mano, para poder sacar el 2, entonces, de este tipo de modificaciones, son las que tuvimos que hacer. A ver, a ver, vos me decís el 2, las dos paredes. Las dos paredes, las dos paredes, yo no llegaba, porque pegábamos a dos manos, como el fronten y nosotros, entonces, cuando pegábamos, pues a mí me faltaba un pedazo, para poder llegar al 2. Ah, correcto, correcto. No como ustedes, que utilizan las dos, que utilizan las dos manos, la izquierda, para poder pegar, entonces, yo tuve que hacerlo, desde el 2015, que me di cuenta, lo empecé a hacer, a una sola mano, tuve que fortalecer, y para poder sacar, ahora, lo saco, lo defiendo nada más, pero no me entra, el 2 es más difícil, que entre los dos paredes. Claro. Ese tipo de modificaciones, son los que tuvimos que hacer. Claro, por ahí el zaguero, con un tranco más, con un paso más, se acomoda, y puede de revés, ¿verdad? Así es. No deja de ser una limitación, también al revés, en algunos golpes, en la cancha, ¿verdad? Pero, porque tenés que arrimarte, más a la pelota. Sí, si yo perdí a distancia, si me tenía que meter al 2, tenía que perder distancia, sí, es una fortaleza, no, obviamente, le sigo pegando a dos paredes, en ciertos, en ciertos golpes, y la mayoría, porque nuestro revés, es más fuerte, que una sola mano, pero, el contestarla, y tener más alcance, sí es, era más efectivo una mano, entonces, yo tuve que acostumbrar mi cuerpo, y mi mente, para poder contestar en dos paredes. Muy bien, muy bien, o sea que, hubo un estudio completo, ¿verdad? Un estudio completo del juego, y hoy lo entienden, de otra manera. la verdad que, estudiamos muchísimos partidos, cuantos tiraban, qué es lo que hacían, la verdad que, hubo un partido donde Facundo, tira 73 dos paredes, en un partido, estudiamos a todos los jugadores, la verdad, y qué es lo que hacían, y cómo lo hacían, y obviamente, también, con Alexis, que es acá uruguayo, diciéndolo yo, obviamente, con mucho respeto, a todos los argentinos, pues, nosotros queríamos saber, cómo jugaba, y pensaba el argentino, pero nosotros era, jugar como mexicanos, pero, tratar de descifrar, cómo pensaba el argentino, y cómo lo jugaba, es muy difícil, porque el argentino, es muy competitivo, y es, también, es muy arriesgado, como debe ser, pero, en qué momentos, cambiaba su juego, y eso era también, algo que tenemos que estudiar, mucho. Muchísimo, ¿no? Y habiendo tantos jugadores, claro, yo me imagino, Sí, sí, dando vueltas, de cancha en cancha, que te tocó hacerlo, aquí en la Argentina, te habrás dado cuenta, que hasta los mejores jugadores, en algunas canchas, perdían. Sí, 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 la verdad que, en todo, como las canchas se modifican, y había locales, también, que juegan muy bien, y con las modificaciones, de las canchas, y todo, la verdad que, sorprendía, cuando ibas a las fechas, de todo, y esa gira que hicimos, en el 2017, nos sirvió bastante, para poder darnos cuenta, también, de más cosas, y poder seguir modificando, nosotros. Muy bien, Mamey, yo veo por Facebook, me deleito, viendo las canchas, repletas, y, y viendo los partidos, de los manumanistas, eso es un movimiento, muy importante allí, ¿verdad? Sí, la verdad que, los jugadores de mano, aquí, en lo que es, en la capital, y lo que se juega, se juega por mucha plata, entonces, hay muchísima, muchísima gente, y, y la modalidad, está creciendo mucho. Sí, vi que jugaban, con pelotas de tenis, y con alguna otra pelota más, ¿no es cierto? Hay distintas, distintos desafíos, con distintas pelotas. Sí, sí, es dependiente, y depende también, de las reglas, con las jóvenes, juegan por la pelota, con el tenis, juegan como ellos, plantean el partido, y lo juegan por mucha plata, es lo que tiene el jugador de mano, juegan por mucha plata. ¿Y en el front tenis, no se juega algo de dinero? Sí, pero se juega de manera distinta, allá, a diferencia de la Argentina, que son desafíos, acá son torneos, entonces, hay torneos, durante todo el año, hay dos o tres torneos, por mes, y a veces, hay uno, pero siempre hay, no sé, cinco mil dólares, como por lo menos, de ahí, de ahí para arriba, y se reparten, entre los primeros, ocho mejores jugadores, y cada lugar, te va dando dinero, entonces, siempre estamos jugando, por el torneo, el campeonato, y obviamente, depende de eso, lo que, lo que nosotros hacemos, y la forma como nosotros, nos mantenemos también, y nos sustentamos, acá en México, todos los frontenos. cinco mil dólares, en total, ¿verdad? O sea, de eso, te pueden corresponder, unos mil dólares, al ganador? Sí, le pueden corresponder, más o menos, entre individual y pareja, son los mil dólares, un poquito menos, o un poquito más, dependiendo, si hay torneos muy buenos, ha habido torneos de, pues, ocho mil, hasta diez mil dólares, más o menos, entonces, si ha habido buenos torneos, un poquito más, hay algunas fechas muy buenas, pero la verdad que, en cuanto sea a eso, pues, hay mucha competencia, aquí el torneo, que más reparte dinero, puede ser hasta, 12 mil, 13 mil dólares, 15 mil dólares, pero entran, 154, 155, ha habido jugadores, que entran en un torneo. Claro, eso dura, dura una semana, por lo menos. Sí, dura cuatro días, cuatro días jugando, en seis torneos, ahí mismo. Claro, y llegan los mejores, ahí está Mamey, por supuesto. Ahí, bueno, pues, ahí nos hemos mantenido, hemos estado, y, ya tienes aquí que mantener, para poder estar en selección, estar dentro de los mejores, por lo menos, dentro de los mejores cinco. Claro. ¿Escuchaste la nota que le hicimos a Turi, hace unas semanas atrás? Un poco, la verdad que estuve escuchándola un poco, la nota, la verdad, pero no la escuché del todo, la verdad. Bueno, pero llegaste a la parte donde se habla de un desafío, ¿o una revancha? Escuché un poco, me platicó después Arturo sobre eso, ya no vi el video, me platicó un poco sobre la revancha, o lo que querían hacer, pero bueno, la verdad que es algo, yo no le llamaría revancha, porque la revancha sería, había escuchado como, con este, con el Puli, ¿no? Yo vi la nota del Puli, y hablaba de una revancha, pero la verdad que, nosotros encantados de volverla a jugar, nosotros adelante de, de seguir jugando, de volvernos a encontrar, pero bueno, es algo que se dio, y nosotros, adelante. Bueno, resulta que, sí, Puli aclaraba que la revancha no es conmigo, decía él, porque yo no perdí, fantástico. Pero aquí, la persona que propuso, el festival, porque sería un festival de pelota, en San Luis, esa cancha la conocés, ¿verdad? Me dijiste que la conocías, San Luis. Sí, sí, sí. Bueno, ¿te resulta lento ese frontón? Sí, es lento, es lento el frontón. Ajá, bueno, bárbaro, calentaremos un poquito más la pelota, buscaremos una buena fecha, prenderemos la calefacción, para que la pelota vuele. Allí, se propuso, en ese momento, hacer un triangular, o un cuadrangular, o sea que, no sería, solamente, el partido, revancha, que podían tener ustedes, con los chicos, que ustedes, pudieron ganarle a Cieno Lorón, sino que también habría otros actores, ¿verdad? y por ahí también jugar en frontón, que en Argentina tenemos un par de frontones, en fin, sería una visita de ustedes aquí al país, y la posibilidad de nosotros de verlo, que sería fantástico, porque desde ya te digo que esa cancha, quedaría gente afuera para esa oportunidad, ¿eh? Sí, la verdad que, nosotros encantados, yo platicaba con Arturo, le digo, no lo veo como manera de revancha, sino, como hacer un desafío, la verdad que, nosotros encantados, de poder competir, es una modalidad, que nosotros le apostamos, y lo entramos desde hace mucho tiempo, pero, este, al final, sabemos la potencia, y el juego que tiene Argentina, y la verdad que, va a ser muy, muy difícil, siempre el ganarles, y al final te digo, que son cosas que, que se nos dieron a nosotros, meter también a uno de, a los de trinquete, meterlos al frontenis, eso sería otro desafío. Ah, eso sería fantástico también, ¿no? Esto sería, o sea, lo que, yo plantearía, como yo le decía, yo escuchaba al Puli algo, yo le decía también a Arturo, le digo, pues un desafío sería bueno, nosotros nos metimos al trinquete, que ellos se metieran al frontenis, y armamos, armamos eso, sí, sería un buen desafío. Ajá, pero, obviamente sería ahí, el que, el que menos puntos hiciera, estaría, estaría bueno, como para sacar el resultado. A ver, este, pero, ¿cómo sería eso? A ver, a ver, a ver, porque, nosotros no, pero no me lo pongas en individual, a jugar frontenis, porque no, no solo que no se juega frontenis, la verdad que, en pareja, si en parejas estaría bien, si en parejas de frontenis, sería partido, partido frontenis y partido de trinquete, o dos partidos de frontenis y dos partidos de trinquete, ese sería un desafío, yo creo que más parejo, porque hablando de paleta, que ustedes nacen con la paleta, eso sí sería un poquito más de desventaja para nosotros, claro, nosotros vamos por el desafío, y le entramos, pero un desafío parejo sería, yo creo que, fuera frontenis y trinquete. Bueno, pero, entonces, yo te tiro la que, cómo sería el tema, a ver, vos me decís que, hacemos, hacemos los dos partidos, partido de frontenis, y partido de pelota, de goma, más bien, pero, el trinquete, el trinquete no tiene que ser el de San Luis, tiene que ser un trinquete, lo que usamos nosotros. El trinquete, sí, el trinquete que, que ustedes usen, el trinquete, ahora sí que el que sea, y el frontenis, obviamente, pues tiene que ser, es lo único que yo sé que hay, un 30 metros como tal, creo que es en Entre Ríos, que es la que construyeron ahorita, ¿no? Que no tienen pared derecha. Claro, claro, bueno, sí, en esa cancha, jugamos frontenis, y después, no sé, la otra, se jugará en alguna cancha, que, la cancha que más capacidad tenga, no la de San Luis, no la de vidrio, ¿eh? Jugamos en un trinquete, en un trinquete, de las cuatro paredes de cemento. Sí, 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 ahí la verdad, donde, donde sea, nosotros también podemos jugar en, en cemento, o en el blindex, la verdad que no tenemos ningún problema, acá todas las canchas, de hecho, son de blindex, de cristal, porque así se hicieron todas acá en México, son doce canchas de trinquete, de cristal, pero, este, nosotros jugamos en donde sea. Muy bien, muy bien, me gustó, me gustó. Bueno, te manda un saludo, Alfio Casale, que nos hizo el contacto, es mi corresponsal, desde los Estados Unidos, un saludo, un saludo, un saludo para Alfio, un saludo, Alfio, Nueva York, sí, señor, Luis Arduino, dice, un gran saludo a mi amigo, Dani Mamey, de Luis Arduino, de Venado Tuerto, acá en la Argentina. Fíjate que, quiero mencionar muchísimo a Luis, Luis vino en el 2014, en Sinacatepec, apoyando a la selección, que fue uno de los que nos dio, fue nuestro entrenador, salimos por primera vez, bueno, ahí creo que fue segunda vez, ya, a Bronce, en Sinacatepec, y ellos, también con él, y Federico Perchivale, fueron los que estuvieron con nosotros, acompañándonos en el 2014, y nos recibieron también, allá en Venado Tuerto, ahí es donde yo aprendí muchísimo, también, en esa cancha, y muchos pelotarios, y la verdad que le agradecemos muchísimo a Luis, por siempre la recepción que nos han tenido, el cariño que le tenemos, y obviamente por siempre, seguir con todos los compañeros. Bueno, vos sabés que esto ha servido, esto digo, lo que ha pasado en Olorón, ha servido para que los pelotarios argentinos, sepamos que hay gente, que se ha preocupado por crecer, en nuestro deporte, en otro país, eso es muy importante, es muy importante porque, como decimos aquí, nos han mojado la oreja, bien, y eso, eso genera una, una sana rivalidad, que, que sería importante que, que podamos seguir cultivando, con visitas, de un lado y otro, verdad, así que, sí, claro, sería muy importante, claro, la verdad que, la verdad que siempre, la competencia te hace crecer, obviamente los resultados que, que se dan, te digo, pudo haber sido, ese día, que salimos nosotros, en nuestro día, que salimos en nuestro momento, o sea, nos acomodaron todas las cosas, independientemente de todo, pero, siempre, todo eso te hace crecer, a nosotros nos ha hecho crecer, hemos, nosotros también, en Fronten, y recibido, lo que son derrotas, en el, creo que fue en el 2005, también un mundial, o todo, y eso te hace crecer, y te hace mejorar, entonces, al final, nosotros, tuvimos siempre esa ilusión, lo hicimos, y ahora, pues, seguimos con la ilusión, de mantenernos, ¿saben qué es lo, lo importante, de mantenernos competitivos, y poder, pues viene otra camada, de chavos también, creyendo en eso, que también eso, será parte importante, de nosotros, el querer dar el ejemplo, y que ellos, siguieran luchando, y se sabe, que si Argentina, siempre ha sido muy duro, pues ahora, va a ser más, eso estoy, totalmente seguro. Bueno, yo no quiero, yo no quiero, ser, digamos, no quiero ser pedante, pero, me parece que acá, ustedes cuando vengan a Argentina, y se arme este festival, yo creo que no van a ganar, un partido, con todo respeto, te lo digo. Sí, claro, la verdad, puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, la verdad que, nosotros lo sabemos, pero, al final, eso es bueno, porque, nosotros, tocamos el orgullo de Argentina, los hizo crecer, y eso, es bastante bueno, también para el país, y nosotros, obviamente, pues seguimos con la ilusión, y con todo, de seguir mejorando, y lo vamos a hacer, conforme a las limitaciones, que tenemos, pero somos muy, muy conscientes, de lo que tenemos, y de lo que hacemos, así que, nosotros, ante todo, pues como dices, en la sana rivalidad, vamos a pelear, vamos a jugarlo, e independientemente, de todo, pues vamos a, a ver qué resultados, el que se dan. Bueno, yo te paso un dato, que me pasó Puli, la vez pasada, que le hice la nota, dice, que traigan algunos dólares, dice Puli, sí, 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 al Puli, al Puli, la verdad, di su nota, así es como yo, se la plantearía también al Puli, que es un gran, es muy buen amigo mío también, pero, la verdad que el desafío, que quiere hacer él, bueno, lo hacemos en trinquete también, pero me gustaría invitarlo, que se meta, o que sea valiente, meterse el frontenis, vamos todavía, eso sería bueno. Muy bien, muy bien, está bueno, que sea parejo, que sea parejo, vamos a jugar en trinquete, y vamos a jugar en, 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 en el frontón, con el frontenis, bárbaro, fantástico. Sí, la verdad que le podríamos, podríamos jugarle, así como te lo digo, digo, tampoco quiero ser, ni egocéntrico ni nada, pero, así como se arman, las mejores parejas, que fue una gran pareja, y de las mejores parejas que hemos jugado, pero, la misma pareja que nos juega en trinquete, le podemos jugar nosotros en frontenis, Arturo y yo, sin ningún problema. Muy bien, muy bien, están hechos el cruce de desafío, mirá el lío que armamos acá, en este programa, en un humilde programa, de pelota, mirá, yo para que tengas una idea, ¿sabés dónde estoy yo? Estoy en la Patagonia, Argentina, estoy en la Patagonia, estoy, cuando arranca la Patagonia, cerca del mar, buscás ahí, es una, una, una ciudad que dice Viedma, después podés googlear, podés ver las maravillas que tenemos acá, maravillas mucho más rústicas, en cuanto al clima, a lo que tienen ustedes allá, ¿no es cierto? Pero, este, bueno, desde aquí, pudimos armar un desafío internacional, ojalá, después de esta pandemia, todo salga bien, lo podamos hacer, porque yo, sinceramente, que me dedico a organizar espectáculos, y si vos me decís, que tengo que organizar un espectáculo de pelota, y, no había pensado en esto, como si lo pensó acá, un personaje que tenemos, un pop de la pelota argentina, que dijo, tienen que venir a jugar la revancha a San Luis, bueno, no sé, sea San Luis o donde sea, pero es un festival garantizado, con una entrada fuerte, y donde te digo que vos lo anunciás, queda gente afuera, queda gente afuera, se llena el trinquete de San Luis, o cualquier otra cancha, así que, a prepararse, que ojalá se dé, bueno, claro, la verdad, contentos, adelante, Mamey, quiero agradecerte este contacto, te mando un abrazo grande, sos un pelotari, tremendamente respaldo aquí en la Argentina, porque después, y sí, porque empezás a, empezás a hablar con uno, empezás a hablar con otro, y no, pero mirá, porque Mamey, esto juega acá, juega allá, hizo esto, hizo esto, otro, trabajaron mucho, todo el mundo reconoce el trabajo de México, ojo, atención, todos reconocen el trabajo de ustedes. Gracias, la verdad que, nosotros sí, fue un trabajo de muchos años, yo le comentaba precisamente a Rabas, que me invitó a dar una conferencia, con su escuelita de pelota, porque decía, que ustedes se prepararon, sí, nos preparamos ocho años, y perdimos 150 partidos, para intentar ganar el 151, entonces, la verdad que, fue así, se nos dio, y lo vamos a seguir intentando, Diego, pues ahora con todo lo, lo que viene, y las energías, y todo lo que se va a dar, pues va a ser más interesante, y ahora con el cambio de herramientas, también, así que, creo que va a ser algo diferente. ¿Estás usando la herramienta nueva? Ya, yo ya la estaba usando, lo único que no hice en el mundial, yo de usarla, es porque, el cambio, lo hizo Arturo, ahí en el, en Olorón, lo hizo unas semanas antes, y él se sentía más confiado, yo no me sentía confiado, totalmente, porque, mi herramienta todavía no me acostumbraba, pero sí, nosotros ya estamos jugando con las de carbón, todos. Ajá, ¿con cuál? ¿Con la peruana? Sí, para Sartamur, es la que, es la que estamos jugando, yo tenía una, yo tenía una vasquita también, y reciente, ahorita la, hay una de Uruguay, que nos acaban de, de mandar también. ¿De madera o de carbono? No, de carbono. ¿Desde Uruguay? Sí, hay unas paletas que están haciendo, unas de Uruguay, muy buenas las paletas. ¿Cómo se llaman? porque, acá, acá estamos a full con la Daber, ¿eh? La Daber anda muy bien, acá en Argentina. he visto, he visto la Daber, y la otra, ay, no recuerdo cómo se llama, pero la están haciendo ahorita en Argentina, es una azul y una naranja. Está bien. Esa, esa paleta, y la, que pegan muy bien. Bueno, yo recomiendo la Daber, porque no solamente porque es un anunciante, sino porque la uso yo. La otra la probé, y me quedo con la Daber. Perfecto. La Daber es fantástica. Es la mejor, es la mejor. Vamos a tener que, que probar, probar esa. Por supuesto. Creo que lo va a traer a 201 apenas, para, para acá, para venderla, y no sabes también la cantidad de, de chavos que ya la van a estar utilizando acá. Bueno, en buena hora, que todo sea para bien, para que crezca la pelota. Dani, un abrazo grande, gracias por este contacto, y bueno, volveremos a charlar, cuando tengamos, ya, cerca, la vuelta plena de la actividad, sería muy lindo, eh, que nos cuentes como, como arrancan allá, sería fantástico. Así que, como pelotari, muchas gracias, como argentino, mis respetos, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, gracias por el espacio, la verdad, un saludo a todos los argentinos, a todos, la verdad, las personas y amigos, a todos los que nos ayudaron, y la verdad que, como yo les dije, o sea, yo lo respeto mucho, en ese aspecto, y van a ver que, esperemos vernos pronto, porque, competir y la pelota, pues siempre es algo que nos apasiona, y, y nos va a acercar siempre, a todos ustedes. Sale, un abrazo. Un abrazo grande. Para allá, para ti, y gracias. Saludos a la familia, un abrazo, adiós, adiós. Señores, gracias. Señores, ahí cerramos la nota con el amigo, desde México, desde acá, yo le digo, gracias a todos los pelotaris, que, acompañaron esta emisión, muchísimas gracias, nos vamos a reencontrar el próximo domingo, vamos a ver que nos depara, la pelota para el próximo fin de semana. Ha sido un programón, el de hoy, me gustó, me gustó la charla con todos, y que ustedes estén escuchando también, es una maravilla. muchas gracias, me voy a despedir con los anunciantes, muchas gracias, buenas noches, y será pues, hasta el próximo domingo. Asociación Española de Neuquén, además, con el Cine Teatro Español, en el centro de Neuquén, Asociación Española Neuquén Capital. VIVÍ DULCES MOMENTOS CON PRODUCTOS POZO, PAINIZAS, MAGDALENAS, PEPAS, BISCOCHOLOS, BUDINES, LA VIDA, ES MÁS LINDA CON PRODUCTOS POZO. NUEVAS PALETAS DABER, hechas de carbón, grafito y fibra. Somos innovación, somos evolución, para todas las canchas. DABER ELITE, DABER DUNDER, adquirirlas en DABER FRONTÓN OFICIAL, en Instagram y Facebook. DABER, tienen muchas más sorpresas para vos.